Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este vídeo de ejercicios de entrenamiento del concurso CANGURO. Hoy les voy a proponer 12 problemas del examen CANGURO de nivel escolar, es decir, para jóvenes de entre 10 y 12 años, lo que equivale a alumnos de quinto y sexto de primaria. Pero primero déjame explicarles cómo funciona este vídeo. Si van a la descripción del vídeo, el primer enlace los llevará a un cuestionario de Google Form donde podrá tratar de resolver todos los problemas. Una vez que haya terminado, con un solo clic podrá ver la calificación que obtuvo y luego podrá ver las soluciones de cada problema en el vídeo. También en la descripción del vídeo vienen los minutos en cual aparece cada uno de los ejercicios y así puede ir directamente al que está buscando. O en el vídeo en la línea de tiempo pueden ver directamente las secciones donde aparece cada ejercicio. Y por último si quieren ver directamente los problemas en el vídeo al principio de cada uno de los ejercicios aparece el enunciado correspondiente. Y recuerdan si quieren apoyarme a hacer crecer este canal, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse. Y bueno, espero que haya quedado todo claro. Ahora les invito a que agreguen una hoja, un lápiz y traten de resolver los problemas. ¿Listos? ¿Ya resolvieron todos los problemas? Pues vamos a verificar las soluciones. Elena quiere decorar la mariposa con las calcomanías que se muestran. ¿Cuál de las mariposas puede hacer? Hola, bueno, en este primer problema nos dice Elena quiere decorar la mariposa con las calcomanías que se muestran. Y nos preguntan ¿Cuál de las mariposas puede hacer? Entonces vamos a ver, vamos con la mariposa A. Ok, entonces tenemos dos círculos azules, dos círculos rosas y dos óvalos verdes. Ok, no son círculos estos. Entonces podemos hacer la figura A. Bueno, si se fijan aquí tenemos dos círculos rosas, dos círculos azules y dos óvalos verdes. Por lo que la mariposa A sí se puede hacer con esas calcomanías. Entonces sería la respuesta A. Vamos nomás a verificar que las demás no se pueden. ¿Ok? Y por qué no se puede. Si se fijan en la mariposa que aparece aquí en la B, tenemos dos círculos verdes. ¿Ok? Y no tenemos dos círculos verdes, por lo que no se puede hacer. En la mariposa que aparece en la respuesta C, si se fijan tenemos dos círculos verdes también aquí. Y no tenemos calcomanías de forma de círculos de color verde. ¿Ok? Entonces por la misma razón también aquí tenemos dos círculos verdes, por lo que no se puede hacer. ¿Ok? En la mariposa que aparece en la respuesta D, bueno, vemos que tenemos dos círculos rosa. ¿Ok? Eso está bien. Dos círculos azules. Está bien. Pero aquí abajo también tenemos otros dos círculos azules. ¿Ok? Entonces aquí tenemos en total cuatro, perdón, círculos azules. Pero bueno, en las calcomanías que tenemos, nomás tenemos dos, por lo que no se puede hacer. Y en la última, si se fijan, aquí aparecen dos círculos verdes y otra vez aquí no tenemos círculos verdes. ¿Ok? Círculos, perdón, verdes que no tenemos. Entonces no se puede hacer, por lo que sería la respuesta A. Espero que haya sido claro. Si no, me preguntan en la caja de comentarios. ¿Cuántos ladrillos faltan en el iglú? Bueno, en este segundo problema nos preguntan cuántos ladrillos faltan en el iglú. Entonces lo que hice es hacer un iglú más grande para que se vea mejor. Y bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es completar la parte que falta. ¿Ok? Entonces voy a trazar estas líneas. ¿Ok? Y aquí. Y bueno, lo único que tenemos que ver es que cada ladrillo termina en la mitad del que se encuentra arriba o abajo. ¿Ok? Es decir que el ladrillo que va a ir aquí llegaría hasta acá. ¿Ok? El ladrillo que empieza aquí terminaría aquí. Este ladrillo terminaría aquí. So menos. ¿Ok? Y en esta línea pues igual. Este que empieza aquí terminaría en la mitad de este. El que empieza aquí terminaría en la mitad de este. Y el que empieza aquí terminaría aquí en esta mitad. Y ya hemos completado el iglú. Entonces, ¿cuántos ladrillos hemos agregado? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ladrillos hacen falta. ¿Ok? Sería la respuesta C. Espero que haya quedado claro. Si no me preguntan, en la caja de comentarios. Alicia tiene cuatro piezas de la forma que se muestra. ¿Cuál de las siguientes formas no puede construir? Bueno, en este tercer problema nos dicen que Alicia tiene cuatro piezas de la forma que se muestra. Como esta. Y nos preguntan cuál de las siguientes formas no puede construir. ¿Ok? Entonces, voy a tomar las figuras para que se vea mejor. ¿Ok? Y vamos a tratar de construir cada una de ellas. Entonces, el primero, el A, pues claramente lo puedo construir. Porque puedo tomar una pieza así. ¿Ok? Otra pieza así. Otra pieza aquí. Y la última pieza acá. Entonces, bueno, esta sí se puede construir. La B, pues claramente se puede, no nomás tomando todas de manera vertical. Es decir, una pieza aquí. Otra pieza acá. Otra pieza aquí. Y la última pieza. ¿Ok? La figura C. Bueno, podemos tomar una pieza aquí. De la siguiente manera. La misma, pero en la parte de abajo. Luego tomamos esta pieza aquí. Y por último, pues, esta pieza. ¿Ok? Entonces, la C, pues, también se puede formar. Vámonos con la D. La D, pues, puedo tomar una pieza aquí. La otra aquí vertical. La tercera aquí horizontal. Y la última aquí vertical. ¿Ok? Entonces, también la D se puede hacer. Entonces, sospechamos que la E es la que no se puede hacer. Vamos a ver que no se puede hacer. Para rellenar este pedazo, tendría que tomar una pieza aquí a fuerzas. ¿Ok? No tendría otra opción. ¿Ok? Y de la misma manera, para rellenar esta parte de abajo, tendría que tomar una pieza aquí. Y bueno, vemos que si tomo la pieza de esta manera, pues, no puedo acompletar. ¿Ok? Y si tomo la pieza de esta manera, pues, tampoco puedo acompletar. ¿No? Por lo que la figura E es la que no se puede construir. ¿Ok? Sería la respuesta E. Espero que haya quedado claro. Si no, me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, para este problema número 4, nos dicen dos láminas cuadradas transparentes, que están aquí, tienen algunos cuadrados opacos, como se muestra en la figura. ¿Ok? Estas dos cuadradas, láminas cuadradas. Y nos dice, se sobreponen en la cuadrícula de la derecha, es decir, en esta cuadrícula. ¿Ok? Y nos preguntan cuál de las figuras queda visible. Entonces, lo que vamos a hacer es reproducir una cuadrícula y vamos a colorear, pues, cada uno de los cuadraditos que se encuentran coloreados, o en esta, o en esta. ¿Ok? Entonces, vemos que el cuadrado de arriba a la izquierda está coloreado. Entonces, lo coloreamos. Ahora vamos con este cuadrado. Vemos que aquí, bueno, no está coloreado, pero aquí sí, por lo que, pues, también lo coloreamos. ¿Ok? Ahora vamos con el cuadrado de abajo a la izquierda. Vemos que aquí, pues, está coloreado, por lo que nos queda también coloreado aquí. Este cuadrado de aquí, si se fijan, no está coloreado ni aquí ni acá. Entonces, lo dejamos así por el momento. Vamos con este cuadrado ahora central. Vemos que aquí, pues, está coloreado. Entonces, lo coloreamos. Ahora, este cuadrado de hacia abajo en medio, bueno, aquí no está coloreado, pero aquí sí está. ¿Ok? Entonces, también lo pintamos. Y por último, vamos a hacer esta columna. Vamos a empezar con este cuadrado de arriba a la derecha. Vemos que aquí está coloreado, aquí también, por lo que, pues, queda coloreado. ¿Ok? Ahora, con este cuadrado de en medio a la derecha, vemos que aquí no está coloreado, pero aquí sí, por lo que lo coloreamos. Y por último, el cuadrado de abajo a la derecha, que vemos que aquí está coloreado, por lo que lo coloreamos. Entonces, la figura que va a quedar visible, va a ser la figura que se encuentra en este cuadrado de aquí. Y esta es esta figura, la mariposa que se encuentra aquí. Entonces, sería la respuesta B. Espero que haya quedado claro. Si no me preguntan, en la caja de comentarios. Bueno, en este quinto ejercicio, nos dicen que de A del punto A, aquí, al punto B, que se encuentra acá, hay cinco caminos, ¿no? De cinco colores diferentes, como vemos aquí en la figura. Nos preguntan, ¿cuál de los caminos crea el menor número? Pero, ¿cómo se forman esos números? Pues, lo vemos aquí, ¿no? Si partimos del A y pasamos por el punto 295, para llegar a B, entonces, nos va a crear el número 295. Entonces, lo que les propongo es calcular, pues, qué número se hace con cada camino. Entonces, con el camino A, es decir, el azul, pues, seguimos aquí. Vemos que llegamos primero a un 8, después a un 5, seguimos, llegamos a un 0 y después a un 9. Entonces, nos forma el número 8509. Vamos con el segundo camino, el verde. Partimos de A y vamos a ir a 1, 5, 4 y 3. 1, 5, 4 y 3. Vamos con el camino C, rojo. Partimos de A y pasamos por 7, 0, 9. 7, 0 y 9. El camino D, que es de color marrón, digamos. Partimos de A, pasamos por 6, 7, 5 y 3. 6, 7, 5 y 3. Y, por último, el camino E, el azul claro. Partimos aquí, pasamos por un 2, después por un 0, después por un 3 y después por un 4. Bueno, entonces, 0, 3, 4. Y ya hemos formado todos nuestros números. Y, bueno, claramente, el más pequeño, pues, se fijan, todos estos están arriba de 1,000. ¿Ok? El único que es menor que 1,000 es el C, el camino rojo. Entonces, sería la respuesta C. Espero que haya quedado claro. Si no, me preguntan en la caja de comentarios. Aurelia dobló un pedazo de papel dos veces y luego hizo un agujero en el pedazo de papel doblado. Cuando desdobló el papel, vio el arreglo que se muestra en el dibujo. ¿Cómo dobló Aurelia el pedazo de papel? Bueno, en este problema tenemos que Aurelia dobló un pedazo de papel dos veces y luego hizo un agujero en el pedazo de papel doblado. Cuando desdobló el papel, vio el arreglo que se muestra aquí. ¿Ok? Y nos preguntan cómo dobló Aurelia el papel, el pedazo de papel. Entonces, vamos a analizar, pues, cada caso. Nos fijamos en la figura A. Si se fijan, bueno, dobló dos veces. Entonces, lo que nos queda, pues, sería un triángulo. ¿Ok? Entonces, al hacerle el agujero, supongamos aquí, pues, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer otro agujero aquí, otro agujero aquí y otro agujero acá. Entonces, no es la forma que vaya a encontrar. ¿Ok? Para la B, si se fijan al doblar y volver a doblar, lo que le sobra, o sea, lo que se ve, sería nomás una barrita de la siguiente. Por lo que si hace un agujero aquí, pues, ¿qué le va a salir? Le va a salir un agujero aquí, aquí, aquí y aquí, en las cuatro. ¿Ok? Entonces, no es esta tampoco. Si tomamos la C, pues, si la doblamos y la doblamos, lo que le va a resultar va a ser otro cuadrado. Y al hacerle un agujero, pues, va a aparecer también en los cuatro, las cuatro partes. ¿Ok? Y, bueno, vamos a ver que la D es la buena, pero vamos a analizar la E primero. Aquí, de igual forma, si lo dobla dos veces, va a aparecer otra vez nomás una tira, digamos. ¿Ok? Más que aquí, bueno, había cuatro tiras sobrepuestas y aquí nomás hay tres, pero el principio es el mismo. Si hago un agujero aquí, me van a salir en las tres. Entonces, claro, va a ser esta, porque si lo doblo dos veces, se fijan, esta parte se va a sobreponer con esta parte. Pero aquí no van a tocar agujero, por lo que al momento de hacer un agujero acá, me va a aparecer otro agujero. Así. ¿Ok? Entonces, digamos, a ver, se los voy a dibujar aquí. Al doblar, ¿qué me va a sobrar? Lo doblo una vez y dos veces. Es decir, me va a sobrar como una tira de este. Así, ¿no? Y este pico, pues, va a estar como así por encima. ¿Ok? Entonces, al hacer un agujero, perdón, aquí, me va a aparecer los dos agujeros así. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro esta pregunta. Si no, me preguntan en la caja de comentarios. ¿En cuántas partes queda partida la cuerda? Bueno, en este problema nos preguntan en cuántas partes queda partida la cuerda. Entonces, vamos a hacer el dibujo más grande y vamos a ir contando las partes. Entonces, aquí se fijan, tengo una parte por arriba de esta línea. Aquí tengo otra parte. Aquí tengo ya otra. ¿Ok? Aquí arriba tengo una. ¿Ok? Aquí tengo, yo creo que la más grande de todas. Sería esta parte. Y de este lado tengo esta de aquí. Tengo esta de acá. Y hay que tener cuidado. Si fijan, aquí queda un pedacito que sobra. No hay que olvidarlo. Y aquí, pues, mi última parte. Entonces, no más falta contar cuántas son. Vamos a ver. Aquí tengo la primera. Aquí tengo la primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La parte chiquita de esta sería ocho. Y entonces esta nueve. Sería nueve pedazos en cual se corta la cuerda. Sería la respuesta E. Espero que haya quedado claro. Si no me preguntan, en la caja de comentarios. Bueno, en este problema nos dicen que hay cuatro tarjetas en línea, como se muestra. Y nos pregunta, ¿cuál de las siguientes líneas no puede obtenerse intercambiando exactamente dos de las tarjetas? Entonces tenemos las siguientes tarjetas, digamos. Cada tarjeta corresponde a un número. Entonces vamos a ver el A. Si fijan el A, bueno, el 2 está en su posición. Y, a ver, tengo las cuatro posiciones, perdón. ¿Ok? Y el 1 también está en la misma posición. ¿Ok? Por lo que realmente en la A lo único que se cambió fueron esas dos. ¿Ok? Entonces esta sí se puede obtener intercambiando dos tarjetas. Vamos con la B. La B, si nos fijamos, pues el 0 no está en la misma posición. El 1 tampoco. El 2 tampoco. Y el único que está en la misma posición es el 7. Entonces aquí no podemos intercambiar solo dos y obtener esta tarjeta. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque hay tres números que no se encuentran a su lugar. Entonces parece que sería la respuesta B. Vamos a verificar las demás, como siempre. ¿Ok? En la C, si se fijan, el 0 está en el mismo lugar. Y el 7 también está en el mismo lugar. Por lo que las dos otras, el 1 y el 2, si las intercambio, pues obtengo este. ¿Ok? Entonces este sí se puede obtener intercambiando dos tarjetas. Vamos con la D. Aquí igual. Vamos a ver cuáles números no se han movido. Aquí tengo el 0, el 2. Entonces el 1 y el 7, si se fijan, están en sus mismos lugares. ¿Ok? Entonces si escribo el D, claramente, si cambio esos dos, obtendría este número. Entonces intercambiando dos tarjetas, otra vez, si se puede. Y el último, el E, nos fijamos los números que no se han movido. Está el 2 y está el 0. ¿Ok? Esos no se han movido. Entonces, claramente, si intercambiamos estos dos, pues obtenemos nuestro 2017. Por lo que el único que no se puede hacer intercambiando dos tarjetas, pues sería el B. Respuesta B. Espero que haya quedado claro. Si no me preguntan, en la caja de comentarios. Marcela tiene 20 pesos. Cada una de sus cuatro hermanas tiene 10 pesos. Bueno, en este problema número 9, nos dice que Marcela tiene 20 pesos y que cada una de sus cuatro hermanas tiene 10 pesos. Y nos preguntan cuántos pesos tiene que darle Marcela a cada una de sus hermanas para que todas tengan la misma cantidad. Entonces, veamos esto. Tenemos que Marcela tiene 20 pesos. ¿Ok? Y vamos a poner aquí hermana 1, hermana 2, hermana 3 y hermana 4. ¿Ok? Y cada una tiene 10 pesos. ¿Ok? Entonces, si... Voy a trazar una línea aquí. Ok. Entonces, si Marcela le da un peso a cada una. ¿Ok? Entonces, cada una va a tener 11 pesos. ¿Ok? Pero Marcela, pues como dio un peso a cada una, va a perder 4 pesos. ¿Ok? Es decir, que va a tener 16. Y ahí, pues, vemos que no tienen la misma cantidad. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si Marcela le da otra vez un peso a cada una de sus hermanas? Entonces, cada una ahora va a tener 12 pesos. ¿Ok? Y, claramente, pues, Marcela otra vez volvió a dar 4 pesos. Por lo que tenemos que quitar 4 pesos. Y entonces, si quitamos 4 pesos a 16, pues obtenemos también 12. Y ahí, pues, todas tienen la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿cuánto les dio a cada una? Pues, les dio 2 pesos a cada una. ¿Ok? Entonces, sería la respuesta A. Espero que haya sido claro. Si no me preguntan, en la caja de comentarios. El diagrama muestra dos rectángulos cuyos lados son paralelos. ¿Cuál es la diferencia de los perímetros de los dos rectángulos? Bueno, en este problema número 10 nos dan un diagrama donde vienen dos rectángulos. Y nos dicen que los lados de esos rectángulos son paralelos. ¿Ok? Y nos preguntan cuál es la diferencia de los perímetros de los rectángulos. Entonces, lo primero que hay que recordar es qué es el perímetro. El perímetro es la longitud del borde. ¿Ok? O cuánto mide el borde en total. Entonces, vamos a dibujar más grande para que se vea mejor. Y nos dice que aquí hay dos metros de diferencia. ¿Ok? Nos dicen que aquí hay cuatro metros. Que aquí hay tres metros. Y que acá hay tres metros también. ¿Ok? Entonces, voy a agarrar otro color. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. No podemos calcular los perímetros de los rectángulos y hacer la diferencia, la resta. ¿Ok? Pero lo que podemos hacer es calcular directamente esta diferencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tratar de proyectar los lados del rectángulo del medio en los lados del grande. ¿Ok? Entonces, si tomo este lado y lo vengo a poner acá. ¿Ok? Sería todo esta longitud. Después vamos a hacer lo mismo aquí. Es decir, voy a tomar esta parte y esta parte. ¿Ok? Es decir, como si este lado lo moviera acá. Ahora, esta parte de abajo, pues es como si lo vendría a pegar aquí. ¿Ok? Y por último, esta parte de acá, ¿no? Que vendría a pegar de este lado. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos calcular la diferencia. Porque, ¿cuál es la diferencia? Pues es lo que me sobró. ¿Ok? En las cuatro esquinas. Pero, además, lo puedo calcular. Porque sé que de aquí a acá, pues mide dos metros. De aquí a acá mide esto. Mide tres. De aquí a acá mide estos dos. De aquí mide cuatro. Esta parte también mide cuatro. Esta parte de aquí mide esos tres. Esta parte de aquí mide tres también, ¿no? Este. Y esta parte de aquí también mide tres. Entonces, la diferencia de los perímetros es simplemente sumar todos estos números que escribí aquí. Aquí tenemos tres más dos que me da cinco. Aquí tenemos cuatro más dos que me da seis. Aquí tenemos tres más tres que me da seis también. Y aquí tenemos cuatro más tres que me da siete. Y si hacemos la suma, pues me da cinco más seis es once. Once más seis es diecisiete. Diecisiete más siete me da veinticuatro metros. Entonces, la diferencia de perímetro entre esos dos rectángulos es veinticuatro metros. Respuesta E. Espero que haya quedado claro. Si no me preguntan, en la caja de comentarios. La suma de tres números enteros positivos distintos es siete. ¿Cuál es el producto de estos tres enteros? Bueno, en este problema número once nos dice que la suma de tres números enteros positivos distintos es siete. Y nos preguntan, ¿cuál es el producto de esos tres enteros? Entonces, recordamos que son los enteros positivos. Bueno, los enteros positivos simplemente son los números uno, dos, tres, cuatro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y nos preguntan, bueno, más bien nos dicen que la suma de tres de ellos es igual a siete. Entonces, de entrada, dentro de esos tres números no puede haber un número que es igual a siete. Pues, si no, siete más dos cosas, pues va a ser más grande que siete. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar en estos números. Tenemos que encontrar tres de esos números que si los sumamos nos dan siete. Y bueno, es algo, digamos, más o menos fácil. Bueno, si tomamos un seis. Necesitamos tomar dos otros números, ¿no? Recuerda. Si tomamos un seis. Bueno, pues aquí tomo un uno, me da siete. Y si le agrego algo, pues va a ser algo que es más grande que siete. Entonces, no puedo tener un seis ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si tomo un cinco, la única manera que tengo para sumar aquí, para obtener un siete, sería uno y uno. Pero ahí no puedo tener dos veces el uno porque me piden que esos números sean distintos, diferentes. Entonces, no puede haber cinco ahí. Si tomo un cuatro, bueno, pues ahí parece que sí, porque si tomo un cuatro, muy bien, puedo tomar un dos y un uno. Y así obtengo siete, como me lo pide el ejercicio. Entonces, los números que estamos buscando es cuatro, dos y uno. Y ahora nos preguntan cuál es el producto, que es el producto, es la multiplicación de esos números. Entonces, los vamos a multiplicar, tenemos cuatro, multiplicado por dos, multiplicado por uno. Y esto es cuatro por dos, ocho, ocho por uno es ocho. Sería la respuesta D. Espero que haya quedado claro. Si no me preguntan, en la caja de comentarios. Un grupo de niñas están en un círculo. Gaby es la cuarta a la izquierda de Vero. Y la séptima a la derecha de Vero. Bueno, en este último ejercicio nos dice que un grupo de niñas están en un círculo. Gaby es la cuarta a la izquierda de Vero. Y la séptima a la derecha de Vero. Y nos preguntan, ¿cuántas niñas hay en el grupo? Entonces, lo que les propongo es poner círculo. Y vamos a ubicar a Vero. Entonces, lo vamos a poner aquí. Lo podemos poner donde sea. Es lo mismo. Y nos dice entonces que Gaby es la cuarta a la izquierda. Entonces, es decir que hay una niña aquí. Dos, tres. Y la cuarta niña aquí es Gaby. Y por otro lado nos dice que es la séptima a la derecha. Entonces, es decir que hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la séptima es Gaby. Y entonces, pues ya lo único que tenemos que hacer es contar cuántas niñas hay. Es decir, cuántos puntos hay. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ok, entonces en el grupo hay once niñas. Respuesta C. Espero que haya quedado claro. Si no me lo preguntan, en la caja de comentarios. Bueno, pues ya hemos resuelto los doce ejercicios. Y yo espero haber sido muy claro en cada una de mis explicaciones. Y recuerden, si tienen cualquier duda o si encuentran otra manera de resolver alguno de los ejercicios. Escríbenme en la caja de comentarios. Y bueno, este video ya llegó a su final. Espero que les sea de gran utilidad. Yo me despido y les digo a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!